El sábado visita el Montecillo, el Mirandés, el equipo de moda del fútbol español. El matagigante es de la Copa del Rey y líder destacado del grupo segunda, de segunda B, llega a Aranda en el mejor momento de su historia, una circunstancia que no preocupa al chino Zapatera, ya que debe servir a la afición y a su equipo para afrontar el encuentro con mayor intensidad y sin ningún tipo de miedo. El técnico abulense tiene muy clara la alineación que va a diseñar ante el Mirandés. La ausencia por sanción de Cristian obliga a Zapatera a modificar su línea defensiva y por lo visto en el entrenamiento del pasado miércoles, todo apunta a que Víctor Izquierdo va a ocupar su lugar. Si el Mirandés es líder y está realizando una gran temporada en la Copa del Rey, es por algo. Para el chino Zapatera, el conjunto rojillo destaca por ser un gran bloque por encima de sus individualidades. Aunque en este sentido hay que destacar la labor que desempeña el exjugador de la Arandina, Pablo Infante, un futbolista de otra categoría, pero que por circunstancias de la vida continúa jugando en segunda B. ¡Gracias! Romper la mala racha de cara a puerta en casa es fundamental para que la Arandina pueda obtener un resultado positivo este sábado. Ya son cuatro los encuentros que llevan los blanquiazules sin perforar la portería contraria en el Montecillo. Unos datos que si se unen a las estadísticas del Mirandés, que solo ha recibido dos goles como visitante, hacen que el marcar este sábado se plantee como un gran reto para la Arandina. ¡Gracias! 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 El caso José Ángel. La postura de los dirigentes blanquiazules ha sido clara e inflexible, por lo que el extremeño acabará la temporada como jugador de la Arandina. El futbolista quería abandonar el equipo y poner rumbo a tierras gaditanas, un deseo que no podrá cumplir. Ahora habrá que ver cuál puede ser el rendimiento del jugador, muy afectado, por cierto, por la decisión del club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!